¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el libro Elige tu propia aventura que uno elegía al final y podía elegirlo, digamos? Bueno, acá vos podés elegir preguntas. Tengo varias. Ah, pero las elijo sin ver. Ah, sí, sin ver. Ah, linda manera de elegir. Sí, claro. Bueno, a ver, vamos con esta. ¿Vamos con la primera? Sí. A ver. Vos dijiste en una nota, el orgasmo se ha convertido en el lugar de inspiración en donde más reflexionás. Bueno, no es exactamente así, pero creo que para cualquier ser humano es un estado precioso, donde uno, bueno, se expresa en su mayor expresión. ¿Cuánto lo te gusta? Valga la redundancia. ¿Y vos sos de mucho reflexionar? ¿O cuántas veces por día reflexionamos, por ejemplo? No, no, no. Una, conmigo. Ojalá. Sería una artista maravillosa. Bien, en octubre cumplís dos años con Mariano. ¿Cómo es el tema? ¿Vos te volviste más pendeja? ¿O él ya es tipo uno menos Simpson? ¿Cómo se fueron adaptando? Un poco cada uno. ¿Sí? Un poco cada uno. Yo bajé un poco y él subió un poco. Que están en la mitad. Te diría que estamos en la mitad, sí. ¿Sí? Mira estas preguntas. Uy, Dios. De las 24 horas del día, la mayoría las compartís con Osvaldo Laporte. En Campeones tuviste escenas de sexo con él. En Laura también. O sea, ¿se puede decir que tenés más escenas de sexo con Osvaldo que con Mariano? Y nunca hubo una confusión. Creo que me besa más Laporte que Mariano. Eso, eso. Estoy segura. Alejandro, Mariano. ¡Darí! Vamos, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Sí, sí. No me hablés mucho de Mariano, que a qué le gusta, que después no entro a casa. Bien. Hace poco hiciste unas fotos tremendas por una revista, la tenemos en la revista, gente. ¡Ay, no las viste, David! ¡Ay, no las traes! ¡Ay, mira que las tenés acá! Vamos a mostrar las fotos tremendas. Ay, con razón, mi hijo, hiciste fotos en paños menores. Miren cómo estás. ¡Darí, Beira! Bueno, en referencia a esas fotos, si te proponen después de eso, hacer un desnudo. Lo harías artístico, ¿no? ¿Cómo se dice por ahí? Sí. No. ¿No? No. Mirá cómo vine a hacerte la nota. ¿Con el chiste de Playboy? No, no, creo que no, que no lo haría, no. A lo mejor, yo que sé, en alguna revista hacer una foto que sea bellísima y que me encanta, a lo mejor me jugaría, pero... ¿Con un palo de por medio? No, más difícil todavía. En el sexo, ¿sos una mina creativa? ¿Qué les pasa? Mirá lo que pusieron acá. ¿Te disfrazaste alguna vez? No, no. No. Creativa, sí. Se te ve. Este... Como un animalito. Por eso le ponemos escenografías y vestuarios, no me parezco la decadencia. ¿Razones de Quiepatra? ¿Qué pasa, mi campeón? ¿Qué pasa, mi vaticampeón? ¿Eh? Está bueno. El que el tu pollillo te haya ganado con el Martín Fierro te provocó así un tipo de trauma, empezaste a terapia. ¿Es cierto? Este... Fue duro. Fue duro. Yo era chiquita, como cualquier pibe que gane una revelación. Tenía 14 años, 13 años. Estaba nominado. Junto con vos. Estaba nominado con el topollillo. Con el topollillo. No me acuerdo el tercero. Este... Pero bueno, obviamente ganó el topollillo. Nunca me voy a parar que Bianco, un hermoso actor argentino, Bianco se paró y dijo, esto es una injusticia. Llego las lágrimas. Bueno, no se podía competir contra el topollillo. Bueno, y ahora hay una que acá tiene el sexo. ¿Cuál de los cinco sentidos te excitaba? Y seguimos con el mismo tema. ¿Estamos? La vista. Esta. Pero no por la vista, sino por la mirada. Hay mucho que ver ahí. Ver si los ojos. Ah. Ah. Mirarse, no por con los ojos cerrados. Abrirlos. Tenerlos bien abiertos. Claro. Me encantó. Un abrazo para Solita. Gracias. Estás con vos. Mandar un beso. Aguando. Y nos vemos. Gracias. ¡Gracias!